Dicen que el amor solo llega una vez Y yo sé que contigo lo encontré Eres todo lo que un día quise tener Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me besa Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Y si nos vamos pa' Miami, mi mami Tú sabes lo que me gusta a mí Un traguito bien fine En la playa de Hawaii Siento que se van las luces De solo ver cómo se luce Bailando en la orilla del mar En serio que estoy mal de la cabeza Cómo tú me besas Cómo te desempeñas sin ropa con estrés Cómo te mueves cuando el ritmo empieza Cierra los ojos, te tengo una sorpresa Es inevitable pensar A mí que en el amor siempre me iba tan mal No sabía que tenías que llegar Somos tal para cual Eres especial Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me besa Esta noche es especial Somebody call 911 This noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Siente el latido de mi corazón Pa' que me veras You turn me on Tú regulas mi presión Tengo un problema y tú eres la solución Llamen al número de emergencia Que este amor me está causando demencia Las cosas van a sentencia Manden ayuda con urgencia Tienen un mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad De mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me besa Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Y tu dirección y mi nombre Your name's me I can ilчик an il Life Gracias por ver el video.